Les informamos que el ecuatoriano Michael Morales, que peleará en la UFC este fin de semana, eligió la canción con la que se lo identificará en su salida del vestuario rumbo al octágono. Se trata del tema Alto Troyanaje del cantante esmeraldeño Waldo King, el troyano. Esta canción sonará en la previa de su combate ante el estadounidense Neil McKnight en Las Vegas. Morales se mantiene invicto en las artes marciales mixtas con 16 triunfos y buscará mantener su racha perfecta. El tricolor pelea en la categoría welter y el evento del ecuatoriano será transmitido por Ecoavisa en señal abierta para todo el país y también por la app Ecoavisa Play.